Ahora sí vamos al material que queríamos compartir con ustedes. Grecia, el problema de no tener transporte, no tener ni siquiera ferries que recorran el Egeo, porque hay una huelga para protestar por este ajuste que exige el Fondo Monetario. Tiemblan los mercados, y esta vez no se trata de una economía emergente, sino de un país de la eurozona. La crisis de Grecia no sólo no amaina, sino que amenaza con arrastrar a todos los países atados a la moneda común europea y golpear con fuerza a una economía global que aún no logró salir de la recesión iniciada en septiembre de 2008 con el estallido de la burbuja inmobiliaria estadounidense. Las bolsas cayeron en todo el mundo, encabezadas por el índice Dow Jones de Nueva York, que registró su mayor descenso de los últimos tres meses, mientras que el euro alcanzó su punto más bajo en relación al dólar en el último año. El disparador de todos los temores es ahora el gigantesco tamaño del paquete de ayuda que la Unión Europea destina a Grecia, unos 144.000 millones de dólares que los inversores calculan que podría ser ínfimo en relación a lo que el viejo continente debería considerar para una economía como la de España, que se encuentra en serios problemas a raíz de su propia burbuja inmobiliaria y podría ser el próximo país en la lista de riesgo, junto con Portugal. El miedo al contagio ya es generalizado. Básicamente, los inversores creen que los países de la eurozona, que ya debieron hacer esfuerzos enormes para sostener sus respectivos sistemas financieros, cuando la recesión global amenazó con arrastrar a los grandes bancos europeos, no está en condiciones de restaurar por sí sola la credibilidad del euro. En Grecia, el ojo del huracán financiero, los anuncios de recortes del gasto público en unos 40.000 millones de dólares, ajuste al que aceptó someterse el gobierno a cambio del paquete de ayuda, están desatando protestas cotidianas, y los principales referentes ya convocaron a una huelga general para este miércoles, lo que puede acentuar aún más la crisis política.